Argentina, idas y vueltas y cambios en las reglas de juego, porque el día de ayer el Senado de la Nación le dio media sanción definitiva ya directamente a este cambio en la Ley de Movilidad Jubilatoria, que ya el Presidente adelantó, va a vetar. Así que vamos a repasar paso a paso cuáles son los puntos principales de esta nueva modificación que pasó por el Congreso, que ahora va a tener su revancha, porque necesita las mayorías especiales para hacer rendir la voluntad que ha tenido el Congreso, tanto la Cámara de Diputados hace un par de meses como la Cámara de Senadores en las últimas horas aprobando esta ley, esta ley de nueva movilidad jubilatoria, que lo que cambia es cómo se ajustan las jubilaciones en la Argentina, básicamente que vinieron perdiendo contra el nivel de inflación. De hecho, han cambiado este 2024. Si empezamos a entender lo que sucedió con las jubilaciones de este 2024, es muy difícil de entender, porque hubo cambios en las reglas de juego de todo tipo. Primero se suspendió la ley de movilidad que venía funcionando desde prácticamente el 2020 hacia esta fecha, que tenía en cuenta la evolución de la recaudación de ANSES en términos tributarios y también la evolución de los salarios. Como los salarios vinieron perdiendo por goleada contra la inflación, las jubilaciones se fueron atrasando y perdiendo en términos de poder de compra. Para eso, el gobierno de Javier Milei sacó un DNU que suspendió esa ley de movilidad y empezó a ajustarlas por inflación. Pero ojo, porque se comió un par de meses. Entre esos meses que se comió fue el 25.5% de inflación del mes de diciembre y sobre todo en el mes de enero, que la inflación llegó al 20,6% y en ese mes hubo un empalme y se ofreció un 12,5% para reconocer. Desde ahí en adelante, sí se fue aplicando sucesivamente el incremento por inflación. Bueno, ¿qué aprobó el Senado el día ayer y salió por el Congreso? Bueno, un plus del 8,1% esa diferencia. En enero la inflación fue del 20, el gobierno otorgó un 12,5, faltaba un 8,1% al mes de enero, que ese retroactivo, según las últimas actualizaciones realidades, representa mucho menos que ese 8%, porque en el medio también tuvo distintos ajustes. Bueno, ese aumento es lo que plantea compensar la inflación de enero, que las jubilaciones no queden atrasadas por lo menos al mes de enero y que también en enero, que fue la inflación más alta de este año, 20,6%, se pueda dar este incremento. Otra de las cuestiones importantes, que queden ajustadas por inflación, que bajo ningún punto de vista queden atrasadas contra la inflación, se aplicaría como está sucediendo hasta ahora, el último dato de inflación que se conoce es el de julio, entonces vas a tener un atraso de dos meses, pero por lo menos vas a quedar atadas a la inflación. Que cada vez que arranque el año se haga una comparación de cómo terminó la evolución de los salarios y de la evolución de la inflación, una comparación con la suba de salarios, es el tercero de los puntos importantes que votó ayer el Congreso. Si los salarios le ganan a la inflación, y esto hay que remontarnos hacia un par de meses a futuro, o sea, si en el 2025, cuando arranquemos el año y se conozca cuándo cerró la inflación en este 2024 y cómo evolucionaron los salarios de acuerdo a un indicador que es el RIPTE, se va a hacer una comparación. Si los salarios estuvieron por arriba de la inflación, la diferencia se va a dar hasta un 50% a favor de los jubilados. También para que no pierdan referencia con el nivel de ingresos, que es algo que puede suceder en la Argentina si los salarios empiezan a recuperar terreno contra la inflación, la inflación se plancha y empiece a haber una recuperación del salario. Bueno, que tampoco se lo pierdan las jubilaciones en la Argentina es una de las cuestiones importantes también que están dentro de esta nueva reforma. Y un piso atado a la canasta básica que mide el INDEC, que mide los datos de pobreza e indigencia. Y acá es el principal salto que tendrían que pegar las jubilaciones. ¿Por qué? Porque lo que se toma como referencia es esa canasta que mide la línea de pobreza en la Argentina. ¿Cuánto necesita un adulto mayor para superar ese umblar de pobreza? Bueno, en el último dato, lo tenemos para acá, me voy a ayudar del machete, 291.000 pesos. Bueno, y se va a aplicar un incremento adicional, casi 9 puntos adicionales. Básicamente un 1,09 se multiplica y de esa manera la jubilación mínima no va a poder quedar por debajo de los 317.000 pesos. Fíjate que hoy la jubilación mínima la tenemos muy por debajo de ese nivel. También es un aumento significativo para los haberes mínimos. Es cierto, el presidente Javier Milley dijo esto, no lo vamos a poder costear. ¿Por qué? Porque empieza a entrar en riesgo uno de los factores claves que es la piedra angular del plan económico de Milley, que es el equilibrio fiscal, que es innegociable y por eso vamos a vetar. Pero no principalmente por cómo van a ajustar las jubilaciones, sino también por algunos capítulos, algunos artículos que también el Congreso aprobó. Como por ejemplo, pagar en el corto plazo todas las instancias a favor de los jubilados y en contra de ANSES, algo que ANSES recurrentemente termina apelando y apelando, apelando para no terminar ejecutando los pagos. Bueno, lo tendría que hacer ANSES. Y ojo con respecto a los déficits que tienen las cajas previsionales que no se transfirieron ANSES también. Ponerse a cuenta de los pagos a cada una de las provincias. Son 13 provincias, entre las cuales está Santa Fe, que también tiene sus problemas de la caja de jubilaciones. Nos estamos tomando un ratito para que entendamos bien, porque es algo súper importante. Pasamos a lo siguiente. Bueno, ¿qué va a hacer ahora ANSES? Primero, ¿va a otorgar un bono adicional o no va a otorgar un bono adicional? Por ahora no lo confirmaron, dijo Javier Milley en las últimas horas que está analizando la posibilidad de otorgar un nuevo bono, pero las jubilaciones van a aumentar un 4%, ya es oficial. Independientemente de lo que sucedió el día de ayer en el Congreso, con esta nueva ley de movilidad jubilatoria que seguramente se va a vetar, bueno, la jubilación mínima va a pasar a partir del mes que viene en 234.540 pesos. Si existiera la modificación que aprobó el Congreso, esa mínima tendría que subir, para aquella persona que cobre un solo haber, hasta 317.000 pesos. Por eso es muy importante el tema de los cambios en las reglas de juego. La pensión universal para adulto mayor quedó en 187.632 pesos, como estás viendo en pantalla, pero si nos estás escuchando te lo repasamos. Las pensiones no contributivas, 164.178 pesos. Y el haber máximo, la jubilación máxima que va a pagar ANSES con este aumento del 4%, que es el mismo dato de inflación de julio, 1.578.234 pesos. Hicimos un paneo importante de cuáles fueron las reformas que aplicó el Congreso, qué va a hacer el presidente de la Nación, que seguramente va a vetar, qué va a pasar si se veta. Bueno, vuelve a la Cámara de Origen, en este caso a diputados, va a necesitar los dos tercios para imponer su voluntad, pasa a Senado, también va a necesitar los dos tercios, una mayoría especial, así que habrá que ver qué es lo que termina sucediendo. Si eso no se trata en el año, pierde el poder de decidir el Senado y obviamente no se van a aplicar las modificaciones que salieron con esta nueva ley de reforma previsional, básicamente una ley de movilidad jubilatoria que hasta ahora, hasta ahora, salió el día de ayer, pero todo indica que se va a vetar. Presentó Banco Vica, una experiencia distinta. Nos encontramos el lunes. Por supuesto. ¿El dólar cómo está terminando la semana? El dólar está terminando súper, mucho más tranquilo que en otras oportunidades, Luis, por debajo de los 1.400 pesos, hay que seguir de cerca, sobre todo porque ya está en cuenta regresiva el mes de septiembre.